Gilata, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los televidentes de Vía de la Televisión. Tenemos tanta tarea que dar a señalar, dar a conocer, a nuestra gente que nos está viendo justamente en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Una actividad, tareas que prácticamente en Bolivia se resalta mucho. Usted ha debido notar, y como todos, bueno, que vamos detrás de las noticias, de la información, eventos que se van realizando donde llegan embajadores, autoridades de otros países, y prácticamente admiran a Bolivia cuando se habla del rescate de nuestros idiomas. Es un año particular en el marco de Naciones Unidas, se ha desarrollado muchas actividades a iniciativa de nuestro país, con apoyo de algunos países como Ecuador, México, Guatemala, Nicaragua, que obviamente lideran el tema de los pueblos indígenas. Bolivia desde el año 2009, 2010 en particular, está liderando todos los años una resolución de derechos de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas. En ese ámbito hemos desarrollado muchas iniciativas, como la celebración del quinto aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas, la realización de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, que se ha desarrollado en el 2014. Y a partir de esta conferencia, que se ha desarrollado en el 2014, uno de los elementos centrales de esta conferencia fue precisamente el tema de los idiomas indígenas. En su párrafo, en esta conferencia se adoptó el documento final denominado, documento final de la resolución de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. En su párrafo 14 y 15 de este documento, todos los estados miembros, incluido Bolivia, nos comprometemos a promover los derechos de los niños indígenas, entre otros temas, a emplear su propio idioma, en este caso los idiomas indígenas, a desarrollar en consulta con los pueblos indígenas políticas, programas y recursos, que estén dirigidos a mejorar el bienestar de los jóvenes indígenas, en particular en los ámbitos de salud, educación, el empleo y la transmisión de los conocimientos, los idiomas y las prácticas tradicionales. Este fue el acápice, diría yo, el inicio para pensar en la Declaratoria del Año Internacional de Lenguas Indígenas. Este párrafo lo incorporamos en el documento final y precisamente en el 2016 iniciamos este trámite en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se aprobara el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para que se celebre este año 2019. ¿Qué organismos o países estaban involucrados dentro de esto para declarar el Año Internacional de la Lengua, tomando referencia a Bolivia, uno de los países que prácticamente no ha ido perdiendo sus culturas? Precisamente esta resolución aprobada el 19 de diciembre de 2016 en pleno de la Asamblea General ha liderado Bolivia juntamente con Ecuador con apoyo de México, Nicaragua y Canadá. En ese entonces fue muy importante el apoyo de estos países. ¿Por qué de estos países? Porque precisamente Ecuador y Bolivia son pueblos que tienen pueblos indígenas y también en ese ámbito tienen diplomáticos indígenas que han liderado esta celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero por otro lado también, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas nos hemos organizado un grupo de amigos de los pueblos indígenas, entre ellos Bolivia, está México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, del otro continente está España, Noruega. Son alrededor de unos 20 países quienes conforman este grupo de amigos de los pueblos indígenas para apoyar iniciativas que tienen que ver con la propuesta de los pueblos indígenas. Y en ese contexto, el 19 de diciembre de 2016, después de tres meses de negociaciones en la Asamblea General en la resolución de derechos de los pueblos indígenas que lidera Bolivia, se ha aprobado la Declaratoria del Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la finalidad de llamar la atención sobre la grave pérdida de idiomas indígenas y la necesidad de conservar, de revitalizar, fomentar estos idiomas tanto a nivel nacional e internacional. Ese fue, digamos, el objetivo que se ha desarrollado en el marco de Naciones Unidas con el apoyo, obviamente, y la resolución ha sido aprobada por conceptos. Ha habido algunas dificultades, obviamente, en los países, sobre todo asiáticos, africanos, que tienen un montón de problemas en sus países por el reconocimiento, por un reconocimiento, tienen infinidad de problemas entonces, pero se ha logrado aprobar por consenso la Declaratoria del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Interesante el trabajo, el proceso, que no ha debido ser nada fácil. En estos eventos, con la organización también de otros países, han ido entablando ciertas actividades para luego. Lamentablemente, de acuerdo a estudios que ha hecho la propia Naciones Unidas y la UNESCO, cada dos semanas, cada 15 días está desapareciendo un idioma indígena y con ello, obviamente, desaparecen los conocimientos, los saberes y conocimientos, su cultura, su forma de pensar, su forma de organización, sus códigos de interpretación de las cosas, y, obviamente, aparece una rica cultura que hay detrás de cada pueblo indígena. Y eso es una cuestión muy, muy preocupante, y por eso es que, tomando esta referencia, nosotros nos hemos empeñado a declarar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para celebrar, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y eso es una cuestión. Si es que no actuamos con políticas públicas, con recursos económicos, con capacitación técnica, financiera, lamentablemente va a desaparecer. Y en los eventos que hemos realizado, el propio Ministerio de Educación y el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura nos han mostrado que están en nuestro país. Inclusive, tres idiomas a punto de desaparecer. Entonces, realmente es una cuestión muy preocupante. Pero también, digamos, hemos encontrado, después de la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, en la que reconoce 36 pueblos indígenas, originarios, campesinos del Estado Plurinacional, hay todavía tres pueblos que no se han reconocido, tres idiomas que no se han reconocido, pero a nivel administrativo hemos avanzado en ese sentido. Entonces, creo que nomás ha sido muy importante la declaratoria del Año Internacional. Y revisando algunas legislaciones y la institucionalidad de lenguas indígenas en América Latina, solo tenemos cuatro países que tienen la Real Academia, digamos, podemos decir, de lenguas indígenas, México, Guatemala, Bolivia, y un poco, digamos, ahí dando Paraguay. Y recientemente, digamos, están trabajando en esa dirección. Con Perú, con la legislación sobre idiomas indígenas, igual Ecuador está en ese proceso. Entonces, somos los países de América Latina muy contaditos, que hemos avanzado en el reconocimiento de las lenguas indígenas, pero también en la institucionalidad que tienen estos países para avanzar en sus academias, como es Guatemala, México, Bolivia y Nicaragua. Interesante, creo que hay que valorar estos tipos de trabajo que se están realizando. Y en esto, dentro de esto, la revalorización, por supuesto, de nuestros idiomas, nuestras culturas, nuestros zarawis, creo que es muy importante. Antes, yo lo digo, que cuando uno entraba a la movilidad, incluso le daba vergüenza hablar, cosa que hoy en día estamos viendo todo lo contrario. Y le ha te agradecerle por su visita, tenemos más que hablar. Estamos hablando de nuestras culturas, así que es algo interminable, es algo que todavía tenemos que hablar mucho, conocer mucho de una y de otra, de otros avances que se ha ido realizando. Agradecerle por su visita y vamos a volverle a invitar. Muchas gracias. Solo mencionar tres cosas que estamos empeñados en este momento. Es el tema de las formas de participación de los pueblos indígenas en los organismos del Sistema de Naciones Unidas, que es un proceso que estamos luchando desde hace 10 años, casi prácticamente, pero estamos en la etapa final. Ojalá el próximo año se pueda lograr una resolución de reconocernos como ONGs a los pueblos indígenas. Después estamos trabajando en la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, que estamos en pleno desarrollo, juntamente con la CEGIP, con la OI y con el FILAG, que es una entidad bastante... Y finalmente, digamos, recogiendo las propuestas y entendiendo la dinámica que no solamente un año vamos a terminar la celebración del Año Internacional de Lenguas Indígenas, estamos planteando, recogiendo las propuestas a nivel global, el diseño internacional de las lenguas indígenas. Esos tres elementos, nos toca trabajar desafíos grandes para esta... Interesante. Muchas gracias por su interés. Muy interesante y agradecerle por darnos a conocer esta entrevista y dentro de esto, pues, actividades importantes y realmente avances muy grandes. Agradecerle, Gilata y Hayaya, Ucamaú, Marca, Chiriná, Karuskip, Awaitán, Gilata, Freddy, Mamáni, Machaca, Jupaj, Kunjama, Sata, Icaruna, Kachanchaya, Saja, Chayakta, Sibaita, Keukana, Katjana, Javiera, Kistu. Anche, Taukut, Aniñani, Chirpana, Karusar, Araki.